La Cita Primero un querer, después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás, expresándome tal vez sin soñar Que lamento al no poder detener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque si, que despechos desejó Toma a mí, si mira que en el rencor Del adiós, castigabas con prendar tu corazón Fue porque si, que despechos no sufrí O pensó, que no fácil renegar Y partir, que vivir sin olvidar Ceniza del tiempo, la cita de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las cartas trazadas con manos de bril Mintiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas tu voz y mi voz Trayendo el volver con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás, expresándome tal vez sin soñar Me lamento a no poder detener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque si, que despechos desejó Toma a mí, si mira que en el rencor Del adiós, castigabas con prendar tu corazón Fue porque si, que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que vivir sin olvidar Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos